Gobernador de la provincia de Corrientes como comparsera, primero gracias por este espacio exclusivo para poder compartir y disfrutar nuestra fiesta y dentro de este espacio exclusivo realizó un gran anuncio también para los comparseros que es la provincialización del carnaval. Una medida tomada a través de qué fundamentos, con qué expectativa. Bueno, es una medida que tiene que ver para resaltar el carnaval correntino y por la dimensión que tiene hoy, la cantidad de visitantes que trae a la provincia de Corrientes, fundamentalmente a la ciudad y que mueve todo lo que es la industria del carnaval. Bien, y vemos en la recorrida que no solamente tenemos los trajes del carnaval, que hay también un espacio para poder compartir algo en filmografía. ¿Qué se espera de este lugar? Los comparseros apropiándose, actividades múltiples, ¿qué más? Mire, primero que le dimos casa por primera vez al Museo del Carnaval con un lugar específico. Antes estábamos con un comodato y podemos decir que este lugar en el pleno centro de Corrientes donde nació el carnaval, acá en el barrio Cambacuá, nosotros podemos tener este museo y que puede ser aprovechado por todos. Así que invitamos a todos a que puedan venir a verlo. Bien, la invitación entonces para recorrer estos museos como parte, bien decías, de las actividades culturales que hay en toda la ciudad y aquí cerquita de la costanera, ¿cuánto por descubrir? Bueno, un montón, pero creo que nosotros tenemos que poner en valor todo lo que hace la familia carnavalera, las familias en general que ponen su aporte, su arte y que podemos tener un lugar para poder exhibirlo. Así que para mí es un gusto que hoy esté este gran museo, invitarlos a que vengan y que conozcan, que tengan la visita guiada porque realmente es muy buena y que puedan ver. Y los fines de semana también ahora. Y es lo que estamos trabajando para que los fines de semana estén abiertos los museos y que vamos a estar dictando las medidas necesarias. Doctor, este adelanto de provincializar, ¿en qué se basa? Bueno, se basa en que la provincia se haga cargo del carnaval y de la organización. Estamos trabajando con la municipalidad en ello. Bueno, vamos a estar haciendo etapa por etapa para ir mejorando el corzódromo que va a ser fundamental que podamos tener un escenario.